Hola que tal niños y niñas sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de ciencias naturales para primer grado y hoy vamos a iniciar un nuevo tema el tema es ambiente rural y urbano así que espero que estén muy atentos como siempre es un placer saludarles mi nombre es rigoberto castillo les invito a que vean este y otros vídeos en el canal de youtube y asimismo en los canales de tele básica les recuerdo seguir practicando todas las medidas de bioseguridad para conservar nuestra salud muy bien vamos a iniciar entonces con el tema ambiente rural y urbano para ello quiero que observemos estas dos imágenes primero vamos a ver esta que está por acá a ver niños díganme que observan muy bien podríamos decir que esta imagen representa puede ser el campo puede ser una aldea ahí cerca donde nosotros vivimos o hemos visitado algunos lugares por es similares a este donde tenemos montañas miren caminitos de tierra bastante vegetación bosques miren diversidad de plantas de plantas también miren qué bonitas las flores y a ver observemos ahora esta otra imagen que está aquí en la imagen de la derecha nosotros observamos que hay menos árboles y que sucede hay muchos edificios en muchos edificios nos ven en cada uno de estos edificios viven personas pueden ser oficinas de trabajo observamos miren una carretera aquí está pavimentada también aquí observamos que hay hay unos postes de energía eléctrica o sea que está iluminado en la noche está este lugar entonces podríamos decir que esta es la imagen de una ciudad y podríamos decir que aquí es el campo de acuerdo bueno pues de eso se trata del tema vamos a hablar sobre el ambiente rural y urbano mientras ustedes observan esta imagen lo mismo es una fotografía de un ambiente de una zona rural donde hay mucha vegetación hay pocas casas lo observan pero en el ambiente urbano bien qué impresionante imagen hay un montón de edificios todos iluminados cuántas personas vivirán en este lugar muchas verdad pues bien los asentamientos humanos es decir los lugares donde se establece la población para vivir y realizar sus actividades pueden dividirse en dos áreas de acuerdo con sus características entonces los lugares donde se desarrollan donde se desarrollan donde trabajan donde crían a sus hijos donde viven las familias pueden ser se pueden clasificar en dos en dos áreas de acuerdo a sus características tenemos los espacios rurales fíjense los espacios rurales como el que tengo acá y también tenemos los espacios urbanos donde dice rural y aquí dice urbano entonces esas son las dos los dos tipos de asentamientos los lugares donde puede vivir las personas pero vamos a verlos por separado primero hablemos de las zonas urbanas los lugares el espacio que se considera como urbano aquí ustedes observan este es una es un dibujo puede ser de una ciudad puede ser Tegucigalpa puede ser San Pedro Sula puede ser la ceiba puede ser Choloma puede ser también Comayagua esas ciudades importantes de nuestro país fíjense que las zonas urbanas comprenden la ciudad y sus alrededores cuentan con una alta concentración de poblaciones hay muchas personas muchas personas que viven que trabajan que se desplazan desde sus casas en taxis en buses en motocicleta miren hay muchas personas que viven en los diferentes lugares pueden ser los barrios pueden ser colonias pueden ser hasta edificios las construcciones de viviendas son continuas que quiere decir esto ustedes van a encontrar en la ciudad que todas las casas los edificios están ahí juntitos pegaditos los miran a ver ustedes que las casas están seguiditas seguiditas seguidas no tienen tanto espacio entre una y otra también predominan actividades económicas vinculadas con la industria el comercio la administración pública y gobierno o sea que la gente se dedica a trabajar quizás en maquilas en fábricas en el comercio ustedes van a ver los mercados de Tegucigalpa los mercados en comedia huela van a ver ustedes aquí un montón de personas vendiendo en las aceras en los negocios en los centros comerciales y también están las oficinas públicas las oficinas del gobierno que también hay muchos empleados en la ciudad también hay lugares para la diversión y para el descanso pero aquí los lugares son como este que tenemos acá en la imagen observan puede ser el parque también se habla de teatro pueden haber cines incluso pueden haber hasta museos donde la gente puede salir a divertirse a recrearse un rato en este caso el parque miren tenemos ahí un niño con una bicicleta pero ya aquí en la calle ya no podía andar porque no puede haber niño este niño que está en la bicicleta en la calle porque hay mucho tráfico hay mucho vehículo miren este camión miren ahí en algunos lugares están los semáforos que ayudan a controlar el tráfico y a prevenir accidentes entonces este es un ambiente urbano también observan si no se observa ahí en el fondo van a ver ustedes que debe ver electricidad también hay cobertura de internet hay más tecnologías entonces la ciudad tenemos tenemos todas esas ventajas y cuáles son algunas desventajas que pueden haber que quizás al haber más vehículos entonces la calidad del aire no es no es tan buena o sea se respira bastante humo hay más contaminación ese es producto de la mayor cantidad de personas y también de vehículos eso es con la zona urbana pero ahora hablemos acerca de las zonas rurales ahora miren el paisaje que diferente es lo observan fíjense las zonas rurales en la población es dispersa y escasa qué quiere decir eso de dispersa que en las zonas rurales no es como en la ciudad que las casas estaban juntitas verdad que sí aquí ustedes van a ver que están separadas unas de otras cada casa puede tener su finca su gran extensión de tierra para cultivar y la población es escasa o sea no hay tantas personas como en la ciudad ustedes van a ver en la zona rural grandes extensiones de tierra para el cultivo puede ser maíz puede ser hortalizas puede ser café recordemos que en honduras uno de los grandes cultivos que el que mayor genera trabajo y dinero a nuestra gente es el cultivo del café entonces van a ver ustedes las montañas de muchos lugares de honduras del occidente del centro con cultivos de café también los habitantes realizan actividades económicas agrícolas y también relacionadas a la ganadería observan ustedes aquí las vacas si bueno entonces al haber vacas eso significa que esta gente puede también producir leche producir mantequilla que eso y poder consumirlo y también venderlo observa aquí también un pequeño puede ser un pequeño río o una pequeña laguna porque en el campo se dan muchos lugares donde se crían peces también ellos venden pescado y de ellos consumen y también en general dinero ahora hablemos acerca de las casas piense que las casas a las viviendas se utiliza madera también hay un material que se llama bajareque que es con tierra y hay otros materiales ahí de la naturaleza también de piedras y los techos muchos techos son de teja de teja porque es un material más económico más barato y que la mucha gente lo incluso lo puede producir y así hacen sus casitas la gente va en el campo el medio ambiente sufre menos daño por eso usted va a ver aquí miren que el ambiente es el aire puede ser más nítido más limpio el aire es más puro porque no hay carros no hay tan mire que no hay carretera puede ser que los caminos sean aquí solamente de tierra entonces no hay tanto vehículo por lo tanto no hay no hay humo no hay tanta contaminación y el ambiente es más agradable más tranquilo para vivir usted se levanta en la mañana y aquí escucha el canto de los pájaros o lo de los gallos la gallina pero en la ciudad no en la ciudad se escuchan ruidos como los carlos las bocinas de las motocicletas entre otros también una característica del ambiente rural es que cuenta con menor tecnología y eso a veces es un gran problema porque no hay muchas veces electricidad o señal de internet o tampoco a veces no hay ni hasta señales televisión entonces se da cuenta no se da cuenta la gente a veces de lo que sucede en nuestro país o las noticias y por lo tanto pues esa es una parte que dificulta la comunicación en la zona rural ahí tenemos las dos imágenes al mismo tiempo lo observan la zona rural y la zona urbana miren aquí la concentración de gente aquí ya no los edificios las casas bastante vehículos y aquí ya es más un ambiente más tranquilo y aquí es más agitado bueno a manera de conclusión quiero que contestemos a estas preguntas primero ¿qué son los asentamientos humanos? cuando hablamos de asentamientos humanos les decía que eran los lugares donde la gente se establece para vivir y trabajar ¿en qué espacio se dividen los asentamientos humanos? les hablamos de dos zonas ¿se acuerdan? de la zona rural y guarda la otra muy bien de la zona urbana aquí tenemos otros dos dibujitos en el campo el ambiente es rural y en las ciudades el ambiente es urbano recordemos que en ambos ambientes encontramos elementos naturales para cubrir las necesidades de los seres vivos como el agua, el aire, el suelo, el sol, los alimentos y la vivienda la diferencia es que en cada lugar los alimentos se consiguen de diferente forma en la ciudad la gente no cultiva sino que tiene que ir a comprar sus verduras, sus frutas al mercado pero en las zonas rurales la gente cultiva sus propios alimentos en muchos casos así mismo el agua, aquí el agua es más escasa en las zonas urbanas pero en las zonas rurales el agua es más fácil porque ellos tienen muchas más fuentes de agua y el agua le llega más seguido a la gente y el agua es de mejor calidad eso entre otras cosas ahí observan ustedes las diferencias ya pueden ustedes ir comentando con sus papás acerca de las ventajas que tiene la zona rural y también las desventajas y lo mismo en las zonas urbanas, las ventajas y las desventajas que tiene bueno, les vamos a dejar una pequeña tarea vamos a dibujar en nuestro cuaderno de trabajo un campo, un dibujo de un campo y también el dibujo de una ciudad está un ambiente rural y un ambiente urbano y podemos discutir con nuestros padres o hermanos las diferencias que hay en cada uno aquí tenemos, miren, diferencias marcadas aquí están varios animales, una y aquí hay muchos vehículos y muchos edificios entonces esa es la tarea, háganse su dibujito, lo colorean, lo dejan bien bonito bueno, niños y niñas, el tiempo se nos terminó gracias por su atención, recuerden que los queremos estudiando en casa hasta la próxima gracias